Este es Kevin Realby, esto es una versión de Karmas pero les gusta y lo compartan, dice De corazón, quisiera perdonarte corazón, pero fue tanta la desilusión Cuando te vi con ese y ahora pides que regrese y que otra vez tu boca vece Con razón, apagabas el móvil sin razón, cuando estábamos en la habitación No sé por qué apareces, yo no quiero que te pese la conciencia, pero me duele en el alma Lo que hiciste, me fallaste, me mentiste, pero el karma, sé que existe y tú me las pagarás Pero me duele en el alma, lo que hiciste, me fallaste, me mentiste, pero el karma, sé que existe y tú me las pagarás Si, tú me las pagarás tarde o temprano porque todo lo que me hiciste nunca será en vano Y da tristeza, verte como tú te vas con otro y que te importe un carajo que tengo el corazón roto Da tristeza, después de todo conocerte bien y darme cuenta que cualquiera a ti te puede tener Todo me duele como me arrodillé, lloré por ti y espero que tú nunca sufras como me hiciste sufrir Y ahora cualquiera puede tenerte, besarte y tocarte, pero nadie te amará como algún día llegue a amarte Tus recuerdos los entierro junto con mis sentimientos, solo te necesitaba pa' sentirme completo Y yo no sé por qué lloro por ti si tú eres mala, si yo valgo mucho pa' estar con alguien que se regala Me cambiaste a mí, tu única verdad por un engaño, yo lloré tanto por ti, me hiciste tanto daño Y pronto el karma llegará por ti en algún momento y solo le pido a mi Dios que bendiga el tren tormento Y a olvidarte, a darme cuenta lo fácil que eres y por todo lo que causaste ya no creo en las mujeres Y solo quiero estar tranquilo y dejar de llorar, porque todo lo que me hiciste a ti también te lo harán Y quiero calma, volver a construir de nuevo el alma, con el tiempo te darás cuenta que pagarás con karma Si, tú pagarás con karma, ok, y sabes por qué pagarás con karma Porque todo lo que me hiciste todo este año, créeme que jamás lo merecía Si, yo soy Kevin Realty Yo sé que bastantes personas se identificar con esto, así que te invito a que lo compartas Yau, mucho style para ti, saludo a toda la gente que apoya de corazón Gracias, tanto apoyo, llévatelo, gordo